Oigan, bueno, pues ya estamos de vuelta y justamente comentando lo que nos platica la maestra Rebeca, porque nos cuenta que se va a ir a un maratón de 110 o un triatlón, no sé qué sea lo que va a ser, pero 110 kilómetros corriendo es demasiado. Muchísimo. Pero qué tal su preparación todas las mañanas, muy temprano, madrugando, entrenando, que además le hemos visto que está colaborando con todo un equipo ahí que también está haciendo su luchita para estar en condición física. Pues vámonos del otro lado del estudio rápidamente para conocer más de lo que nos trae el día de hoy en esta sección que es Armonízate. Ya estamos con toda la actividad. Sobre todo porque nos está contando todas las actividades que hace, porque no nada más tiene este cuerpo por hacer yoga, obviamente también corre, también se ejercita, se alimenta sanamente, está como en bastante armonía. Cuéntanos acerca de esta aventura que vas a tener apenas. Ay, me ponen la presión más alta. Queremos ver los resultados. Sí, es bueno. Bueno, el día viernes en la tarde sale una carrera que se llama Ultra Trail Bike, me parece que esta es la novena edición, el noveno año que se hace, lo organiza aquí un corredor, un grupo de atletas de Oaxaca, y el recorrido es de aquí hacia Puerto Escondido. Primero nos vamos en la ruta que van los peregrinos hacia Juquila, nos vamos turnando en bici y corriendo, yo lo hago en relevo, es un compañero hace la bici, yo corro, hay personas que lo hacen completo, o sea, se bajan de la bici, corren, se vuelven a subir, completo, hay personas que solo corren y hay personas que solo hacen bici. Entonces, bueno, en total son como 300 y tantos kilómetros, mi compañero hace 220, yo hago 110 corriendo, salimos viernes en la tarde y terminamos el domingo en la tarde. No, bueno, y el lunes a yoga. No, y el lunes a yoga. Exacto, ahí sí vas a poner en práctica todo lo de yoga para corredores, etcétera, que vas a terminar súper cansada, pero ahora sí cuéntanos qué posición, qué postura vamos a aprender. Hoy vamos a hacer una postura en el piso, esquema o sin cambio y les voy explicando, se llama Setuvandhasana o postura del puente. En esta postura vamos a estirar el cuello, la espalda, abrir el pecho, nos ayuda a nivel abdominal, los órganos abdominales, para las mujeres buenísimo, para todos los problemas que nos trae, bueno, la menstruación y la menopausia también. Nos ayuda a activar los pulmones, la glándula tiroides y aliviar problemas de dolores de cabeza, insomnio y también asma y sinusitis. Perfecto. Bueno, es completa. Muy completa, entonces vamos a recostarnos en el piso con la espalda hacia abajo, las rodillas flexionadas, los pies abiertos al ancho de las caderas, los pies paralelos uno con el otro. Ay, miren, allá estamos. Aquí nos vemos en la pantalla. Y aquí, con tus manos en el piso, en una inhalación vas a elevar tu pelvis, entonces inhalas hacia arriba y trata de que la presión sea en tus muslos, arriba de tus rodillas y no en tus glúteos. Ok, lo que esté cargando, que es en las piernas. Exactamente, que los glúteos no se tensen para que no haya tensión en tu espalda baja. Tu barbilla manténla hacia tu pecho, que no se levante. Y tal vez aquí puedes entrelazar tus manos por debajo de tu cuerpo y entonces abres un poquito más el pecho. ¿Subo más? ¿Es lo más que puedas subir sin que se tense tu cuello? Ok. Ok. Entonces estás aquí, sueltas las manos y bajas lentamente hacia el piso de nuevo. Entonces es una postura que se siente muy simple. Sí. No haces mucho esfuerzo, pero realmente tiene muchísimos beneficios. Entonces lo intentamos otra vez, inhalas hacia arriba. En este caso cuando las mujeres pues tenemos los fastidiosos cólicos, ¿es recomendable hacerlo y ya con esto se nos puede tranquilizar o es mejor hacerlo antes o después? De preferencia cuando empiezas unos días antes con las molestias. Ok. Y tal vez cuando estás, bueno, ya con los problemas, con las molestias de la menstruación, tal vez hacerlo algunos segundos, no mucho tiempo también, porque en este caso tu pelvis está más arriba de tu corazón y entonces vamos en contra del flujo natural. Claro. ¿No? Entonces únicamente unos segundos y vuelves a bajar. ¿Cómo sintieron el pecho? Súper rico. Rito. Sí. ¿Y la espalda de...? Marisa reacciona. Marisa reacciona. No se quiere parar. Aparte también siento que se estira la espalda. Sí. Como que se relaja. Al hacer esto, es como cuando te levantas, ¿no? Bueno, normalmente siempre hago esto. Es así como... Te estiras. Te estiras el pecho, los hombros, el cuello, ¿no? Es súper, súper completa la postura, la verdad. Y muy sencilla. Creo que todos lo podemos hacer en casa. Sí. Todos y sin ninguna complicación. ¿Hay personas que se pueden apoyar como con alguna modita en la parte de abajo? Sí. Es recomendable que si tienes alguna lesión en el cuello, entonces pongas un soporte debajo de tus hombros para que tu cuello quede un poco más abajo y no haya tensión a la hora de hacer este doble. Pero básicamente es muy sencillo, no tiene muchas contraindicaciones y no se necesita un gran calentamiento para hacerlo, ¿no? Entonces no hay problema de que sea, te eches al piso y hagas fuerte. Oye, Rebeca, ¿qué es también? Porque bueno, en el yoga se usan mucho ya cuando estás más avanzado que te vayas como amarrando las manos, agarrándolas y estás así como torciéndote. Va siendo un poco lo que les hablaba el día que hicimos los mudras, que hicimos yoga con las manos, que es hacer conexiones diferentes, incluso con las terminaciones nerviosas, ¿no? Y también va siendo un poco más de profundización, porque no es lo mismo estar aquí que agarrarte las manos y que tus manos queden más allá de tus pies. ¿Cómo llego? Tienes que ir mucho más lejos, ¿no? Sí, que tampoco llego ahorita en frío, ¿no? A tus dedos. Es un poquito más allá. De repente hacemos algunos amarres aquí y te agarras acá, ¿no? Y obviamente pues es profundizar un poquito más las posturas. Claro que ya para estas posturas de funciones normalmente necesitamos mucho más calentamiento para que el cuerpo se da. Esta postura en danza contemporánea se llama anemona y estiran y como contraen y estiran el cuerpo. Pero ahorita no me sale. Ahorita definitivamente está en fría y no me sale. Pues muchísimas gracias Rebe por incorporarte también a este proyecto. Desde el inicio tú tuviste pues la confianza de decir sale me aviento la sección y a partir de entonces nosotros estamos bien contentos de recibirte pues cada miércoles con esta clase de yoga. Pues tú que vienes como siempre a darnos una armonía, siempre una buena vibra, siempre una sonrisa. Y creo que todas las personas que nos están viendo también están bien contentas de haberte visto pues en televisión todo este tiempo y pues de estar pues con nosotros en este programa. Ay pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que yo estoy feliz de estar aquí compartiendo un poquito lo que me encanta hacer cada semana. Muchísimas gracias Rebe. Si las personas te quieren contactar Rebe nos puedes recordar dónde te encuentran, tu número telefónico por favor. Claro, en redes sociales nos encuentran como Om Shala Yoga en Instagram y en Facebook y un teléfono puede ser al 951-199-9422 es mi teléfono personal y cualquier duda que tengan sobre las clases o sobre cualquier asunto del yoga nos puedo orientar. Oye, yo creo que van a tener la duda, ¿habrá alguien que nos esté monitoreando cómo vas en tu carrera este fin de semana? Eh, sí, seguramente, bueno, ahí la página del evento que es Ultra Trail Bike Oaxaca, ahí están subiendo todo el tiempo los reportes. Eh, mi mamá está muy, muy al pediste de eso, entonces seguramente va a estar compartiendo todas las publicaciones de ella también. Sí, también saludos a tu mamá porque también comparte las publicaciones cuando vienes aquí al programa. Un beso, señora linda. Muchísimas gracias Rebe. Gracias por estar con nosotros. Vamos al otro lado del estudio porque ya están listos Jesús y Mariana. Gracias, un aplauso para Rebeca. Muchísimas gracias, gracias Rebe, te vamos a extrañar también a ti porque justamente formaste parte de esta familia de Tu Buen Día y nos trajiste muchísima armonía al programa. Totalmente. Y además de todo, constante, siempre estaba con nosotros y bueno, conmigo intentó hacer yoga, pero bueno, mi cuerpo casi no lo permite ahora. Claro, pero esto no es un adiós sino un hasta luego. Ustedes, público querido, que siempre estuvo viendo las participaciones de Rebeca aquí en esta sección de Armonízate, la pueden seguir en sus redes sociales, en su fanpage, también en Instagram para que vean, bueno, que además tiene otros proyectos en puerta, además de hacer yoga. Compartan las clases también, vayan a sus clases. Ustedes pueden seguirla. En una de esas hasta hace unos videítos para hacer algunas posiciones de yoga. Que lo haga para YouTube para que no la extrañen tanto. Rebeca para blogger. Oigan, vámonos a la pausa rápidamente. Ya saben que tenemos más todavía a la vuelta, así que no se muevan de sus pantallas. ¡Gracias!